Para este momento y esta realidad que estamos viviendo, mi sueño es que sepamos y que tengamos la capacidad de, yo creo que es hacer gestos significativos para este momento. Ahora, ¿en qué van a consistir? Yo creo que esto lo tendremos que hablar, pero hay gestos a muchos niveles que podemos ir haciendo. Como sueño de futuro, creo que lo estamos empezando a vivir, el que realmente el mundo del laica o el mundo de los seglares esté más dentro de nuestras casas, de nuestras decisiones y de nuestra manera de trabajar, actuar y operar. Pues yo, como sueño de futuro, retomando lo que tú, Cecilia y Blanca, habéis dicho, yo pienso que todavía está por terminar o empezar o continuar la revolución de la aportación de la mujer a la sociedad y al Evangelio. Yo creo que con eso tengo bastante.